Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de aprendizaje, donde conoceremos una de las metodologías activas que permitirá optimizar el aprendizaje. La demostración guiada es una metodología que consiste en conocer y replicar paso a paso un determinado proceso de trabajo de manera teórica, práctica y reflexiva. Esto permite que los y las estudiantes puedan ir conociendo, reproduciendo, reflexionando y por último dominando en forma independiente estos procesos, especialmente aquellos más complejos. En su implementación se ejecutan los siguientes pasos. Paso 1. Preparación de la persona y de los recursos. Preparar a los y las estudiantes diseñando actividades de motivación. Preparar las instrucciones y los recursos tales como herramientas, equipos y maquinarias. Definir y expresar los aprendizajes previos y objetivos de lo que se va a hacer. Paso 2. Demostración. El o la docente debe demostrar y explicar el proceso a través de dos posibilidades. Método analítico. Primero, realiza todo el proceso y luego detalla sus etapas. Método sintético. Comienza detallando cada una de las etapas y luego realiza todo el proceso. Debe demostrar y explicar definiendo el qué, el cómo y el por qué, deteniéndose en los puntos más importantes. Paso 3. Aplicación y explicación por parte del o la estudiante en tres intentos. Primer intento. Realiza la actividad sin hablar. Él o la docente lo corrige solo si está en peligro su integridad o la maquinaria. Segundo intento. Explica y argumenta por qué lo realiza de esa manera. Tercer intento. Nombra los puntos más importantes del proceso y sus implicancias. Paso 4. Ejercitación. El o la estudiante ejercita hasta no cometer errores y logre el dominio de la destreza. Desde este ámbito, el control del o la docente disminuye hasta que ya no sea necesaria su acción. Paso 5. Evaluar la clase. Evaluar y realizar el cierre de la actividad resaltando y retroalimentando el aprendizaje de los y las estudiantes. Hemos llegado al final de esta cápsula sobre la metodología de demostración guiada. La cual les permitirá conocer y replicar paso a paso un determinado proceso de trabajo de manera teórica, práctica y reflexiva. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!